...es cerrado, que quiere decir esto, que es para aquellos que ya están trabajando en el municipio en distintas situaciones de revista, como becarios o como contratados. Y este nuevo concurso, a diferencia del anterior, que es para 99 vacantes, es para 160. Distribuidos, por supuesto, teniendo en cuenta las tareas que realizan en agrupamientos administrativos, servicio, maestranza y profesional. Hoy comienzan las inscripciones en el agrocamiento profesional. Bien. ¿Qué sería, por ejemplo, qué profesiones? Y bueno, es muy variado. En realidad, las personas que hoy en día son contratados o becarios, tenemos en relación a las distintas secretarías, abogados, contadores, ingenieros, bromatólogos, tenemos biólogos que trabajan en la parte de ambientes, administradores de empresas, informáticos, hay muchas, muchas profesiones, digamos, que ya se desempeñan en el municipio y que, bueno, tienen la posibilidad ahora de pasar a plan. De todas maneras, la gran cantidad de vacantes está destinada para el agrupamiento de servicios, que es, digamos, para que el personal que se desempeña en las tareas de residuos, de limpieza urbana, de poda, de plazas y paseos, de obras, está destinada la mayor cantidad de vacantes y se serían de esos 170, 98 para servicios. ¿Y cuánto tiempo tienen para inscribirse? ¿Tienen que tener algún requisito o dónde hacen esa inscripción? Mira, esta semana comenzamos con el agrupamiento profesional. Son tres días por agrupamiento para la inscripción. La semana siguiente es para el agrupamiento administrativo, la siguiente es para maestranza y la siguiente es para servicios. En cada semana vamos a contar con tres días de inscripción. Pueden hacerlo de manera personal o pueden acercarse por la municipalidad que tenemos personal asistiendo para la inscripción. Y la inscripción es mediante una mesa de entrada virtual, al igual que en el concurso anterior, que resultó muy bien. Las personas se inscriben directamente en la página cargando, bueno, la inscripción y la documentación para sus antecedentes. En este caso, para facilitar a aquellos que se inscribieron en el concurso anterior y, bueno, no ingresaron, se dispuso un botón de revalida de esa información que lo pueden utilizar generando una nueva inscripción, pero no cargando todo de nuevo, incluso pudiendo cargar nueva documentación. Perfecto. ¿Cuánto sería la fecha en la que ustedes ya tengan un resultado de este concurso o cuando tengan que arreglirlos? Claro. El cronograma del concurso, ahora las inscripciones, como te comenté, durante el 3 de noviembre, en diciembre ya serían los exámenes de oposición y los ingresos se estarían dando en marzo del 2023. Perfecto. Buenísimo. ¿Tienes algo más que quieras remarcar sobre esta inscripción? Bueno, básicamente que es justamente para el personal becario y contratado en un sitio que es para mejorarles la situación de trabajo y que tengan la posibilidad de un empleo estable, de recalcar que es el segundo concurso que se organiza y que conlleva mucho trabajo, digamos, de la municipalidad, del equipo municipal, y que esto se posibilita también en relación a las vacantes que se van generando por jubilaciones y fallecimientos, por ejemplo, del personal de planta, en la movilidad propia de la planta, y de esta manera estamos atrás del nuevo estatuto generando ya el segundo concurso de ingresos y posibilitando de manera institucional el ingreso, de manera transparente y dándole la posibilidad a todos los que están ya trabajando de pasar a la planta. Bien.